¡Hola! ¡Hola! Yo soy dependiente. ¿Cómo va tu día? Bueno, ¿y tú? Bueno, ¿en qué puedo servirle? Mi amigo necesito los datos y la camiseta y la suredadera, pero no pantalones. Penso estos están en tres pasivos. Gracias, el dependiente. De nada. Aquí están un poco de datos que son caros. ¿Eso es mi ar fresco? Sí. ¿Cuánto cuestan? ¡Doscientos dólares! No es una ganga. ¿Estoy de acuerdo? Vamos a mirar un poco la camiseta. Bien. Mirar en estas camisetas. Me gusta esta camiseta. No me gusta esta camiseta. Pero me prefiero esa camiseta con estos pantalones. Bien, quiero la suredadera. ¿Qué buscas te necesitan? Necesito la suredadera. Estas están al lado de los pantalones. ¿Cuánto que están para la suredadera? Es un buen precio para doscientos dólares. No, es una ganga. No tenemos sabien qué dinero. No tienes que robar. Bien. Crer un tres. Uno, dos, tres. ¿Ustedes tienen que robar? No, 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 no. ¡Ey, ¿want from Taco Bell? ¿Puedo cuídos? ¡Nos tenemos Sabien que dinero! ¡Do tenemos Caraboner! ¡Exah Алler! ¡Garaboner! ¡ pneumonor! ¡Te 몇zen! ¡Mamá! S cierto.